Bajo el cielo, estrellado yo te encontré En un pueblo costero, junto al amanecer Nuestras manos entrelazadas, unidos sin temer Caminando juntos, nuestro amor renacer Las olas del mar susurran en nuestra piel Mientras los astros brillan, nuestro amor es fiel Bajo la luna llena, solo tú y yo Caminando por la playa, bajo el cielo, mi amor Bajo el cielo, estrellado nuestro amor florece Juntos en este pueblo costero, el viento nos merece Sin importar el tiempo, siempre estaré a tu lado Caminando bajo el cielo, con nuestras manos entrelazadas Caminando por la playa, bajo el cielo, sin importar el cielo Caminando por la playa, bajo el cielo, con nuestras manos entrelazadas Gracias.